Paraguay es realmente un país de oportunidades y queremos que lo sea así para la gente y para las empresas. Este es el principio que impulsa una visión, una visión que tal vez el doctor Altamirano lo pueda llamar la visión de la patria soñada, que en este momento nos impulsa en la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo, con una visión de mediano plazo al 2030 y que básicamente se sintetiza en estos elementos. Quisiéramos soñar que el Paraguay al año 2030 se encuentre como un país competitivo entre los más eficientes productores de alimentos a nivel mundial, pero también con industrias pujantes, innovadoras, que empleen una fuerza laboral capacitada y productor de productos de alta tecnología en una economía de conocimiento. Queremos que esté conectado efectivamente al mundo a través de sus vecinos, y que sea ambiental y económicamente sostenible, con elevados índices de seguridad jurídica y ciudadana, con atención a los pueblos indígenas, con un fuerte protagonismo de la mujer, con jóvenes visionarios y entrenados liderando el país, y con índices de desarrollo humano y social entre los más altos de Sudamérica. Para ello, contar con un Estado que sea solidario, subsidiario, transparente y que promueva la igualdad de oportunidades. Esta es la patria que estamos soñando, que ha sido producto de un proceso participativo de consenso y que alimenta la visión del Plan Nacional de Desarrollo que estamos en su etapa final. ¿Cómo quisiéramos construir esta patria soñada, esta visión al 2030? Básicamente a través de tres ejes de acción. El primero, la reducción de la pobreza y el desarrollo social, darles oportunidades a la gente. El segundo, un crecimiento económico vigoroso y eficiente, que le dé oportunidades a que las empresas se desarrollen y generen empleo y le incluyan también a la gente. Y tercero, hacerlo en una conexión con el mundo en forma adecuada. Para esta audiencia empresarial, podríamos volver a explicar estos tres ejes de acción de la siguiente manera. Queremos fortalecer lazos con el mundo. Los inversores extranjeros aquí presentes, bienvenidos a Paraguay en esta tarea. Los inversores paraguayos aquí presentes, fortalezcamos nuestra conexión con el mundo. ¿A través de qué? A través de una contribución empresarial que aumente la eficiencia y que sustente el crecimiento económico y la generación de empleo, pero también con algo muy importante, que es la responsabilidad social. No perder de vista que el fin último del desarrollo es que la gente viva mejor. Empecemos entonces con la situación en que nos encontramos en cuanto a reducción de pobreza y desarrollo social y a donde queremos ir. El Paraguay en los últimos años ha dado muestra muy clara de que es un país socialmente sostenible. La pobreza y la pobreza extrema, que son situaciones de carencias indignantes, ha estado disminuyendo y ha disminuido a un ritmo muy rápido. Desde el 2003 al 2013, la pobreza, tanto la pobreza total como la extrema, se ha reducido en casi 50%. Una meta que el mundo se lo propuso hacer los 25 años, con los objetivos del milenio, en Paraguay lo hemos realizado en 10 años. Sin embargo, todavía notamos contrastes entre el área rural y urbana, donde los índices de pobreza rural son hasta cuatro veces mayor que la pobreza urbana. Pero esta aceleración de crecimiento que hemos observado en el país desde el 2003, como nos había presentado el presidente del Banco Central, ha sido un crecimiento pro-pobre. Un crecimiento donde los que más sean beneficiados han sido el 40% más pobre de la población. Ustedes pueden ver allí la línea, la barra verde continua, es el beneficio que han recibido en distintos periodos o subperiodos la población más pobre, el 40% más pobre de la población paraguaya. La pequeña cruz azul implica el crecimiento promedio de la economía. Como ustedes pueden ver, el área verde es significativamente superior entre los dos últimos años y también superior en el periodo 2013 al crecimiento marcado en azul, que ha sido el crecimiento promedio de la economía. Esto está llevando a una reducción de la desigualdad. Todavía tenemos altos niveles de desigualdad, pero vamos en la dirección correcta. Una muestra más de lo socialmente sostenible de nuestro país. ¿Qué ha estado detrás de estos fenómenos? El crecimiento económico, que se ha traducido en crecimiento de los ingresos y sobre todo el crecimiento de los ingresos de los más pobres. Un aumento de los ingresos laborales, también complementados por transferencias públicos y privadas. Una mayor tasa de participación laboral y una estabilidad de precios en los alimentos, principalmente en los últimos años. La reducción de pobreza también es consistente con la reducción de la desnutrición crónica, que ha disminuido significativamente en un 40% en los últimos años, sobre todo si lo comparamos con el periodo 2005-2012. ¿Qué nos pone en una situación donde estamos por debajo del promedio de América Latina en cuanto a desnutrición y con niveles alentadores en términos comparativos? tenemos. Pero también nos queda mucho trabajo por hacer. Y en este trabajo quisiéramos hacerlo en forma conjunta con nuestros socios internacionales. Vemos al país en el 2030 sin pobreza extrema, donde hayamos podido erradicar este flagelo. Quisiéramos acelerar la reducción de la desnutrición crónica infantil y reducirla en por lo menos 90%. Quisiéramos aumentar la tasa de expectativa de vida de nuestra población de 76 a 79 años y para ello es fundamental que reduzcamos la mortalidad materna en tres cuartos, que reduzcamos la mortalidad infantil en por lo menos 70% y disminuir en por lo menos 50% los índices de mortalidad por accidentes de tránsito. Quisiéramos que en 2030 por lo menos 95% de los jóvenes paraguayos culminen la secundaria y tener una secundaria y un sistema de educación de alta calidad. Que en términos comparativos con las pruebas internacionales de PISA todos tengan por lo menos el nivel 2 de los seis niveles y que en promedio tengamos por arriba del nivel 3. Quisiéramos eliminar las condiciones de vida precarias en muchos asentamientos urbanos tanto en el área rural como en el área urbana. Pensar en este movimiento como lo hicieron en Corea con su movimiento de las nuevas villas que han generado una transformación productiva y una transformación social. Que en estos, en este proceso, universalicemos el acceso a la agua potable, al saneamiento y a la electricidad. Que en los 16 años que nos quedan hasta 2030, en por lo menos 12, observemos lo que hemos observado en promedio en los últimos 10 años, que el crecimiento de los ingresos del 40% más pobre sea mayor que el crecimiento de la economía en promedio. Quisiéramos multiplicar por 7 el promedio nacional de la población con estudios terciarios, completos. Universalizar la cobertura de la seguridad social. Universalizar también la inclusión financiera de los hogares. Que cada hogar pueda contar con una cuenta bancaria. Que por lo menos el 85% de los jóvenes entre 20 y 32 años de los dos quintiles más pobres encuentren apoyo en su capacitación productiva. Y tener por lo menos una universidad en el país que esté ranqueada entre las 400 mejores del mundo. Tener los títulos saneados de las tierras que han sido distribuidas en la reforma agraria y en los asentamientos urbanos. En esto estamos buscando socios. En cuanto al rol de las empresas que aportan con su eficiencia al crecimiento económico más dinámico e inclusivo, quisiéramos contarles también las oportunidades que el país ofrece. Ofrece mano de obra joven, entrenada y motivada. El 70% de la población paraguaya tiene menos de 35 años y el 53% de la población paraguaya menos de 25. Y a juzgar por los comentarios de recientes inversiones que han entrenado a jóvenes paraguayos, la capacidad, la motivación de estos jóvenes es realmente llamativa a nivel internacional. Pero también tenemos una baja presión tributaria. Materia prima de calidad que viene de un suelo sumamente fértil, entre los mejores del mundo. Con unas reglas de juegos macroeconómicas estables, como ya lo hemos visto. Con buenas proyecciones futuras. Con una localización estratégica en el corazón de Sudamérica. Y que puede ser de puente entre Asia y Sudamérica. Con energía eléctrica limpia y barata. Con el mayor potencial y excedente per cápita del mundo. Y con perspectivas de crecimiento sustentables bien llamativas. Esto se ha traducido en la segunda, el segundo lugar en cuanto a retorno de inversión en América Latina de acuerdo a la CEPAL. Muy cerca del primero, que es Perú. Nosotros con 22% en retorno de inversión y Perú con 25. Lo cual ha permitido más de un billón de retornos de ganancias al exterior en el 2012. Un país que se caracteriza por ser líder en libertad económica en Sudamérica. De acuerdo a la Fundación Eritage. Con impuestos competitivos y simples. Donde la tasa de 10-10-10 se aplica al impuesto a la renta personal, a las empresas y al valor agregado. Y con exenciones tributarias para la incorporación de capital. Esto nos permite ya cumplir en parte nuestra visión de ubicarnos entre los más eficientes productores de alimentos a nivel mundial. Un país relativamente pequeño que es el primer exportador de energía eléctrica limpia a nivel mundial. Segundo exportador de stevia, un sustituto del azúcar. Tercer exportador mundial de la hierba mate. Tercera flota mercante después de Estados Unidos y China. Cuarto exportador de soja, de almidón de mandioca. Quinto exportador de speller de soja. Sexto productor de soja. Octavo exportador de carne bovina. Y décimo exportador a nivel mundial de trigo en un país tropical. O subtropical. Pero nos queda cumplir la otra parte de la visión. Además de fortalecer nuestra capacidad competitiva en producción de alimentos, queremos fortalecer nuestra capacidad exportadora en productos manufacturados, incluyendo productos de alta tecnología en una economía de conocimiento. Y queremos utilizar las ventajas que ofrecen nuestra mano de obra, nuestra motivación, los precios de la energía, las ventajas impositivas para convertir y fortalecer la capacidad exportadora en productos industrializados. Y estamos buscando socios en esta área. Y también en productos de conocimiento. Para ello, somos conscientes de que tenemos que mejorar la inversión en infraestructura. No ser solamente exportador de energía, sino tener líneas de transmisión que nos permitan utilizar en forma eficiente nuestra energía limpia y barata. Tener una infraestructura vial ferroviaria que, complementado a la infraestructura pluvial, nos conecte más efectivamente con la región y con el mundo y podamos ser efectivamente un puente entre Asia y Sudamérica. Para eso tenemos herramientas de las más modernas. La ley de alianzas públicos privadas en Paraguay está entre las mejores del mundo. Y también tenemos una ley que facilita las concesiones, las concesiones públicas, que si lo hacemos trabajar en forma coordinada, nos permite tener el mejor de los mundos en cuanto a las concesiones, la rapidez, con las alianzas público-privado, que disminuye las cargas fiscal y canaliza capital privado a inversiones socialmente muy rentables. Esta ley de alianza público-privado que ha sido reglamentada en el mes de marzo ya ha captado el interés de 20 proyectos que están siendo analizados y están siendo desarrollados. Pero también nos quedan muchos desafíos para concretizar esta visión del país al 2030. Queremos acelerar nuestra tasa de crecimiento del 4,8 al 6,8 en el periodo 2014-2030. Para eso necesitamos un sistema de transporte multimodal muy eficiente y estamos planificando hacer una inversión de 7 mil millones de dólares entre el 2014 y el 2018. Para eso necesitamos socios. Quisiéramos tener en la brevedad posible al 80% de la población con cobertura de internet de banda ancha. Quinto, duplicar el número de patentes industriales. Disminuir las brechas de productividad entre la agricultura familiar de pequeña escala y la agricultura empresarial que hoy está exportando en forma muy competitiva. Pero tenemos un potencial de crecimiento tremendo asociándonos con la agricultura familiar. Disminuir las brechas internas regionales y para eso vamos a canalizar nuestras exenciones tributarias a promover el crecimiento principalmente en la región norte. Aumentar en 60% el consumo de energías renovables y disminuir un 20% el consumo de energía fósil. Y cortar a 0% la deforestación ilegal. El tercer eje de acción, ¿cómo nos conectamos con el mundo? Básicamente, Paraguay, entre las oportunidades que ofrece, ofrece acceso a mercados, al MERCOSUR, a la Unión Europea y a casi todos los países de América Latina a través de la LAI y también al mercado ruso que es uno de nuestros principales compradores de carne. Dentro del programa LAI, básicamente el 90% de los mercados latinoamericanos están liberalizados para Paraguay. A partir de enero de este año, Paraguay es el único país en el MERCOSUR que continúa con el sistema general de preferencias en la Unión Europea. Por lo tanto, también se ofrece una posibilidad de acceso a este mercado, el mercado europeo, en forma privilegiada desde Paraguay. Pero nos quedan muchas tareas y desafíos por delante. Entre ellos, convertir a Paraguay en un vínculo efectivo entre el Atlántico y el Pacífico. Para eso, también estamos buscando socios. Potenciar el aporte de la comunidad inmigrante en Paraguay, donde existe una comunidad que ha emigrado de Corea y que puede contribuir mucho más todavía al desarrollo del país. Fomentar la reincorporación de paraguayos destacados en el exterior. Aumentar la producción de autopartes, de software y de otros productos industriales y de tecnología. Fortalecer la capacidad de turismo receptivo. Fortalecer la capacidad de ventas de carbono y explotar sosteniblemente uno de nuestros recursos más preciados y más valorados a nivel mundial, que es el acuífero guaraní. Buscamos socios para insertarnos al mundo con mayor fortaleza, para aumentar la eficiencia en la producción de la economía paraguaya y sin perder de vista la responsabilidad social que el empresariado debe tener. Muchas gracias.